¡Suscríbete al canal! 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 Queremos solamente retomar y marcar una cosa importante, somos hijos originales, no somos, como sea, es muy común que se prestan los nombres, nosotros somos hijos originales, el cual queremos sobre todo demostrar que si traemos la sangre, la dinastía y la calidad de gladiadores. Exacto, nuestros nombres han estado bien cuidados, no han pasado por varias manos, solamente han pasado por una sola persona que son nosotros, y nuestra mente es cuidar ese nombre que se mantenga. ¿Rivalidades que tengan, que ya estén a lo mejor cuajadas o que a lo mejor estén pensando en alguien más? Ahorita la realidad que se está cojando es con Talismán y con Quimacuños, ahora se conjuntan con la religión porque Aníbalo también estaba ya teniendo participación con ellos, y nosotros al unirnos obviamente vamos a buscar competencia, competitividad, la manera de demostrar es con competir, compitiendo, compitiendo, compitiendo con las clases que siguen a contar, o con tercias nuevas en cada uno de los locales donde nosotros los presentábamos. Exactamente, nosotros tenemos rivalidad con Mazabi, con Talismán, con Aníbalo, que ya se ha dado mucho en el grupo de los juniors, fuertes tickets, hemos llegado a rompernos máscaras, a la sangre también, esperamos concretarla, y también como tercia vamos por todo, vamos a demostrar con técnica, compitiendo, como mi compañero lo dijo, que somos mejores, y también vamos por ese campeonato de tercias que es de los juniors. Si somos jóvenes y tenemos hambre y sed de triunfo, estamos decididos a retar a quien se nos ponga en frente, si ahorita está Talismán, Masacre y Aníbalo en la huerta, pasaremos sobre ellos y seguiremos con los que vienen, así que no nos conformaremos con nada, sino hasta que llegara a grandes lugares. ¿Algún comentario final que quieran agregar, algo que le quieran decir a la gente que ya los ha visto por separado, en el grupo de los juniors, pero que ahora nos van a ver este nuevo concepto como Tachi? Pues más que nada, que estén mucho a la expectativa, gracias por la apertura que nos están dando, y esperen mucho de las Estrellas Blancas en conjunto con el Hijo de Clímax. Así es, muchas gracias a todos, gracias por el apoyo que nos brinda la gente de donde nos ve, y claro, nos esperamos en la Expo el 23 de julio para que vean el nacimiento de una nueva televisión.